Que... que nos vamos a casar y queremos formar una familia y... Cada vez que se habla de Irina Baeva es porque hablaremos acerca de algún escándalo o del triángulo amoroso del cual hasta la fecha sigue involucrada junto con su pareja Gabriel Soto y su ex esposa Geraldine Bazán. De nueva cuenta la actriz rusa cuenta más detalles sobre cómo inició su relación con Gabriel Soto confesando que cuando ellos ya estaban juntos formalmente Gabriel no estaba divorciado. Y ha sido sumamente complicado enfrentar todo esto porque no era algo con lo que yo en ningún momento pensé toparme. Desde hace ya varios años esta pareja se volvió la botana del mundo. Cada vez que vas a una comida con tu tía la chismosa platican de esta situación. Muchas personas todavía piensan que Gabriel Soto sí le fue infiel a Geraldine Bazán con Irina Baeva. Y así como bien dice la canción Amor de tres es una mala relación. Sin embargo a través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda la actriz de nueva cuenta quiso aclarar la situación por si alguna persona todavía tenía una duda. Irina lo que quiere es que el público ya no tenga este malentendido en la boca pues a pesar de que Gabriel Soto seguía legalmente casado él ya estaba separado de Geraldine Bazán. O al menos esto es lo que explica Irina Baeva. Precipitamos nosotros en empezar una relación cuando él estaba separado. No divorciado, separado. Para darnos una idea de cómo estuvieron las cosas en el 2017 Gabriel Soto y Geraldine Bazán hicieron pública su separación para el 2018. Ya estaban firmando el divorcio pero para el 2019 Gabriel e Irina hicieron público su noviazgo por lo que obviamente todos estábamos diciendo ellos se conocieron y empezaron a coquetearse cuando Gabriel seguía casado. Aún así la actriz rusa cuenta que Gabriel Soto en ese momento le dijo que se estaban separando y que él ya no vivía junto con Geraldine Bazán. Yo elijo confiar en él y yo elijo creer en las cosas que él me dice. Esa es decisión de uno. Con los ojos llorosos Irina Baeva comentó que la intención nunca fue a afectar a nadie que ella lo que menos quería era hacerle mal a la gente. Con sus propias palabras ella mencionó que fue una relación que simplemente se dio que se enamoraron y que es una relación que al día de hoy sigue muy sólida que está llena de confianza y que son tan felices porque se han puesto frente a frente contra viento y marea. Que nos vamos a casar y queremos formar una familia y estamos contentos. Irina Baeva también mencionó que para nada ha sido fácil lidiar con las opiniones y reacciones de la gente. Sobre todo porque el público tomó un bando poniendo de un lado el yo sí le creo a Irina Baeva y de plano Gabriel Soto le puso el cuerno a Geraldine Bazán. Al final llegó un momento donde los chismes se intensificaron a tal grado que sí o sí Irina Baeva salía perdiendo. Afortunadamente para algunas personas el amor entre Irina y Gabriel sigue en pie y tras varios años de noviazgo ellos por fin llegarán al altar. La actriz rusa confesó que su familia sí tiene una muy buena relación con Gabriel Soto pero ellos esperaban verla casándose con un hombre de su edad y que tuviera un pasado un poquito más tranquilo a comparación con el de Gabriel Soto. Esto fue Famosos de Cerca dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto Bye